arroz con leche se quiere casar con una viudita ok ok así como le dije al principio vamos a estar haciendo un arroz con leche y estos son los ingredientes aquí tengo una taza y media de arroz el cual le saque los granitos feos y luego lo voy a lavar este vamos a estar utilizando canela entera canela en polvo este leche de galón leche de vaca leche regular como usted le diga vamos a empezar con una taza y media y de ahí le voy diciendo si aumentamos la cantidad tenemos también una lata de leche condensada tenemos dos latas de leche evaporada tenemos pasas tenemos sal de esa venga las cosas dulces hay que echarles un poquito de sal y aquí tenemos una taza de azúcar blanca al igual lo vamos a ir probando para ver si necesita más azúcar la azúcar es bueno echársela de poquito a poquito y vamos a echarle la ralladura del limón también este cuando lo pongamos al caldero en este caldero lo vamos a poner primero con un poquito de agua y las trillas de calena para que vaya ablandando seguimos aquí yo estoy lavando mi arroz pero eso es totalmente opcional si tú quieres lo lava y si no quieres pues no lo laves no hay ningún problema y este es el caldero donde lo voy a estar haciendo tiene tres tazas de agua le voy a echar dos astillas de canela y también le voy a echar el arroz que ya lave porque yo lo hago con el agua a mí me gusta ponerlo a hervir un poco en el agua para que el arroz ablande un poco hay personas que dicen hay es que me queda que le queda duro el arroz pues porque a veces ellos lo hacen de una vez con la leche de lleno yo porque esto un arroz con leche a mi estilo yo lo hago así primero lo pongo con un poco de agua y la canela sin nada más a que el arroz absorbe el agua y que comience a hervir ya luego de eso entonces le vamos a agregar la leche e igualmente nos vamos a mantener meneando también para que no se pegue y se queme ok miren para que vean como ya el arroz comienza a ablandarse un poquito y todavía le queda agua lo tengo a fuego medio bueno está alto me acabo de dar cuenta me voy a ponerlo más bajito ahora sí a fuego medio para que no se seque tan rápido y el agua haga su función so con el fuego medio o medio alto tú lo dejas ahí y lo vas lo vas este miniando para que no se te peguen y tú vas a ir notando la diferencia mire como ya el arroz comienza a verse más este que ha absorbido el agua y así vamos por ahora y en este momento ya el arroz ha absorbido el agua pero todavía está un poquito duro sólo que vamos a hacer es que le vamos a echar otro poco más de agua hasta que el arroz quede totalmente cubierto ok vamos a ver hasta ahí vamos a volver a menear y lo vamos a dejar ahí otra vez hasta que vuelva y absorba el agua cuando absorba el agua volvemos a chequear el arroz el grano a ver si ya está lo suficientemente blando para comenzar a agregarle la leche es un tip como le dije al principio si usted le echa la leche antes de que el arroz esté blandito hay muchas posibilidades de que le quede duro ok ya ha pasado un tiempo ya miren el arroz ha absorbido el agua también ya esa ella se ha roto y pues agua que le echamos ya esa agua se fue entonces vamos a mostrarle un granito de arroz aquí ven ya está totalmente blando entonces ya ese arroz está blandito vamos a comenzar con la leche con cuál leche vamos a empezar con la leche del galón con la leche de vaca ok déjame sacarla y servirla para que ustedes vean la cantidad vamos a echarle dos tazas de leche de vaca ahí va una leche de vaca leche de galón leche de su preferencia la que usted tenga en su casa no se complique la vida ahí van dos tazas de la leche vamos a mezclar nuevamente y lo vamos a dejar ahí que hierva un poquito más y luego le vamos a echar la leche evaporada ok 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 mi gente ya este arroz casi casi está en este punto que ya el arroz está así que se ve bien rico que no soy delicioso ya le vamos a echar todo vamos a tirar esto para allá ok vamos a empezar con la leche evaporada como les dije le voy a poner dos a dos latas déjame ver si dos latas de leche evaporada ahí va una vamos a ponerle la otra ahí pero yo tenía que haberle hecho un hoyo más grande esta vaina eh seguimos ahora este ahora sí llévense de mí háganle dos hoyos o uno suficientemente grande vamos a meñar esto un poquito ahora le vamos a echar la leche condensada que es una lata también la leche condensada como usted sabe que es pesa cuando ya la agregue toda utiliza una espátula para que tú barras eso porque aquí no se va a desperdiciar nada y menos ahora que la cosa está tan cara ok bueno después no diga no diga que no te lo dije ok aquí está mira 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 estás viendo si tú no le haces eso a la lata tú vas a dejar en vez de una lata vas a echar la mitad viste aprendan señores que yo no voy a estar aquí toda la vida bueno los vídeos si se van a quedar ahí pero como quiera aprendan así muy bien vamos a meñarla ahora y vamos a ponerle una pizquita de sal luego de eso también le voy a echar la ralladura de limón y luego voy a probar para ver qué cantidad de azúcar le voy a echar como ya tiene la leche condensada no le voy a echar la azúcar a lo loco para que no sea demasiado dulce que soy ya volvemos que vamos a la pizquita de sal ahí está bien porque tampoco pasa al alo eso es para que se ponga en punto anyways después que usted la vuelve y la pruebe si necesita un poquito más le echo un poquito más el limón si quiere la puede cortar y echarle un poquito de la cáscara si quiere se la puede puede hacerle la ralladura solamente yo le voy a echar la ralladura procura de que cuando tú le está echando la ralladura no se vaya a lo blanco ok solamente le vamos a echar lo verde porque si le echas lo blanco se va a poner amargo ok porque lo blanco es lo que amargue solamente queremos el toquecito ok ahí está ahí está bien porque tampoco un jugo de limón vamos a menear recuerden menear desde el fondo para que no se le pegue y como le echamos la la leche condensada que es espesa también tienen que mantenerse meneando al igual cuando le echen la azúcar para que no se caramelice en el fondo y se le queme estoy dando los trucos no quiero que después me digan ahí pero me pasó esto le estoy dando los verdaderos trucos los verdaderos códigos como dicen allá en santo domingo ok bueno vamos a seguir probé y de la taza y media que teníamos aquí le voy a echar la mitad de la taza y media vamos a echarle una mitad sólo nos queda una taza pero ahí se fue la mitad y un chinchín más pero no hay problema no es que una gran cosa vamos a darle unos cuantos minutos ahí para que el azúcar se derrita y vamos a volver a probar para ver si hay que echarle más azúcar ahora tú te lo vas a su gusto no es al gusto mío si usted quiere echarle más azúcar menos azúcar a su gusto pero recuerde que es un arroz con dulce un arroz con leche son suficiente leche y suficiente azúcar sólo probé le voy a poner un poquito más de azúcar porque le falta todavía so viene siendo ya la taza completa más o menos le puse otro poquito más de sal y otro poquito más de ralladura de limón y seguimos acá meneando también le voy a agregar lo que son las pasas en este momento aunque aquí tengo una taza de pasa eso es opcional la cantidad o si la quiere si a usted le gusta mucha pasa usted le gusta mucho si usted le gusta poco usted le echa poco si a ti no te gusta ponos la eche porque no obligado como aquí en la casa todos comemos pasa nos gusta sólo le echamos así va el proceso lo probamos está súper delicioso miren cómo va quedando todavía no está falta que el arroz abra un poquito más ahí lo tengo a fuego medio bajo para que no se seque tanto señores miren si usted tiene algo que hacer no agarró con leche usted tiene que tener su tiempo para ustedes eso arroz con leche principalmente si eres principiante porque fácilmente se te sube la leche se te hace un reguero el arroz te queda duro cualquier cosa yo tengo un niño y yo lo puse se durmió y yo aproveché que se durmió y vine a hacer mi arroz con leche porque si no se hace arroz con niños ya tú puedes saber pero aquí vamos el proceso ya mismo estamos casi casi sirviendo hueva uy cualquiera que me vea que normal de que chile relax pero yo lo que tengo un deseo que ya esto termine de estar para sentarme y en disfrutar este arrocito con leche bueno mi gente este arroz ya se coció ya podemos cantar arroz con leche se quiere casar miren cómo está esto de cremoso ay no yo no aguanto ya hablamos ahora que voy a comer voy a comer ya está bueno y mira qué belleza las canelas se las sacan ok le sacan la canela y vamos a servir quiero un ching quiero un ching quiero un ching quiero un ching bueno papá ya esto está esto es el que venga primero come más ya tú sabes por fin llegó mi turno mi amor vamos a disfrutar bebé miren esto miren esto pero miren esto si ustedes pudieran oler lo rico que huele yo estoy loca voy a probarlo ya casi termino es que eso mucho yo me voy a poner otro poquito porque dime fui yo que lo hice yo puedo comer más de ahí mi amor claro que yes yo fui la que lo cocine así que un poquito más esta canelita no puede faltar mi amor porque tú sabes que las cosas entran por los ojos ahora miren esto miren hoy qué delicia bebé pero nada denle like comenten compartan suscríbanse haga la receta y dígame cómo les quedó y nada mi amores lo quiero mucho este arroz con leche que quedó el final de los finales y nada este habla morita que aproveche chao